Más de 40.000 personas entran y salen todos los días del Centro de Posadas. Por eso vamos a ampliar las avenidas Manos Únicas. De oeste a este, para entrar al centro, van a funcionar las avenidas Centenarios y López y Planes. De este a oeste, para salir del centro, van a funcionar las avenidas Tambor de Tacuarí y Trincheras de San José, con su continuación Blasparera. Contarán con ciclovías, infraestructura para el transporte público y nuevos cruces semaforizados para mejorar la seguridad vial. Pensamos en el día a día de los posadeños. Trabajamos para conectar todos los barrios de la ciudad. Y para tener un tránsito más ordenado, seguro y ágil. Posadas, una ciudad sustentable.